Hola a todos, Antonio Navi de nuevo y en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo operar en mercados volátiles como el que acabamos de ver, el que hemos tenido en estas fechas, por la cuestión los temas de Grecia, los problemas económicos que ha tenido esta nación y cómo ha involucrado a mercados de todo el mundo, ha comprometido a las divisas principales catalizadores de esta semana, como lo es el dólar que se ha apreciado bastante, en contra de casi todas las divisas, el euro que tuvo volatilidad alta y bueno, muchos he visto en Twitter que se llegan a paniquear por este tema de Grecia, es algo que ya se veía venir, entonces pues simplemente un trader debe estar al tanto, debe tener una manga, una gama, perdón, de tipos de operativas, uno debe ser como una quimera entre un oso y un toro y operar como oso cuando el mercado lo dicta, cuando la volatilidad bearish es infalible, como lo podemos ver aquí en el VIX, y operar como toro cuando el mercado se haya alcista, como pues lo hemos visto a largo plazo en el SPY y demás, uno debe operar una amplia gama de tipos de estrategia, ser especialista en esos tipos de estrategia pues te va a dar muchas ventajas, alta gama me refiero a distintas perspectivas, no ser long only, no ser short only o short bias como le dicen algunos, sino ser mixto entre estos dos, esta semana que Grecia tuvo las noticias fue una gran oportunidad de mercado, una grandísima oportunidad porque la volatilidad se disparó, uno puede hacer dinero en este tipo de mercados, no se debe paniquear, yo veo a demasiados traders que se paniquean por situaciones como estas, situaciones macroeconómicas de este tipo, simplemente hay que operar de acuerdo a la perspectiva, yo antes operaba con ETF, se recordarán, y también operaba correlaciones, entonces ese tema de las correlaciones, la verdad es que ahora lo aplico mucho en los mercados, este tema del price trading y demás, lo aplico mucho utilizando los índices directrices, directores, perdón, como lo dice el SPY, bueno el Standard & Poor's, como lo dice el VIX, también lo utilizo, para operar de acuerdo a eso, al entorno global macroeconómico, a pesar de que las acciones que opero son momentum, son de momentum, es un catalizador específico para esa acción, pues se va a comportar de manera individual, sin embargo, si voy a operar a manera de swing trading, como lo he propuesto en los watchlists que he dado en las últimas semanas, pues es adaptarse a eso, aquí tenemos el VIX, es el ETF del VIX, el VXX, este ETF es uno de los más tradeados, si se dan cuenta tiene un volumen amplio, tuvimos la noticia el domingo, si se dan cuenta de esta fecha, esta fecha es el fin de semana, y pues tuvimos obviamente, se dispara la volatilidad, nos hallamos muy técnico esto, la apertura la hace por encima de la media móvil de 20 sesiones, y se halló con una vela de amplio rango, la que sigue, también tuvo una amplia volatilidad, y así es como uno debe estar operando, ok, ya todos sabíamos que esto de Grecia se iba a venir en algún punto, el domingo se viene la noticia, las divisas tienen problemas y demás, tienen gran actividad, y uno se puede anticipar a qué hacer el lunes, el lunes uno sabe que inminentemente va a haber miedo en los mercados, no es una noticia positiva, uno ya lo sabe, entonces sabemos que el VIX va a dispararse, uno puede operar el VIX largo, uno puede en intradía observar los ETFs apalancados como es UBXY, que la verdad es, nos generó bastantes oportunidades ese mismo día, tuvo una amplia volatilidad, entonces pues uno tiene que, de 20% casi, uno tiene que adaptarse a eso, el SPY si lo vemos, como decía yo, el índice director es el Standard & Poor's, y el índice pues básicamente se halla en una tendencia alcista fuertísima, pero cuando ocurren estos pequeños periodos de corrección, estos periodos, estos periodos de acá, uno si opera en intradía, pues tiene que cambiar una estrategia de short, ¿qué es lo que pasa cuando operas un trading? pues yo tenía aquí, tengo la lista de acciones que, con posible momentum que había propuesto, y la verdad es que, al ser un nivel psicológico el que van a testear, pues con noticias de este tipo, noticias bearish, vamos a ver que el precio va a reaccionar bearish, ¿si? ya no vamos a contemplar que va a ser la ruptura de la resistencia, ¿por qué? porque a largo plazo, la tendencia de los mercados americanos, y mercados en general, ha sido alcista, entonces pues, por eso operan normalmente, rupturas de resistencia psicológica, pero en casos, como este que vino de Grecia el domingo, uno va a operar cortos, de preferencia, preferentemente, ¿si? puede haber excepciones, tuvimos excepciones en GIG, que tuvo una ruptura fuertísima, y generó el 10%, por ejemplo, pero sin embargo, este tipo de emisoras, que ni siquiera llegan a testear el nivel que habíamos mencionado de resistencia, y reaccionar a la baja, son oportunidades de corto inminentes, que pueden generarnos grandes ganancias, y simplemente no hay que paniquearse, hay que actuar en base a lo que el mercado nos está dando, ¿si? si el mercado nos da volatilidad bearish, operamos volatilidad bearish, si el mercado nos da tendencia de largo plazo alcista, pues vamos a estar operando constantemente resistencias, pero en ese periodo de correcciones, uno va a estar, dicen que la tendencia es tu amiga, ¿no? entonces del lado bearish, vamos a estar operando, así es como debe funcionar esto, mercados laterales, simplemente, operar acciones con momentum, que tienen catalizadores interesantes en intradía, estos días se ha visto activo, la verdad, este tipo de emisoras, que son sobre todo el sector de la biotecnología, que yo normalmente opero, ¿por qué? porque tienen amplio ratio riesgo-beneficio, ¿si? entonces tenemos estos grandes ejemplos, de todas las emisoras del watchlist, todas tuvieron momentum bearish, con la noticia, y era algo evidente que vimos desde el domingo, y que el precio reacciona, algunas van a regresar a testear ese nivel, y lo vamos a esperar, en la corrección misma del índice, del SPY, ¿si? si el SPY corrige, que ya vimos que halló soporte, vamos a ponerlo rápidamente, halló soporte, en la media móvil, de 200 sesiones, pues, nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes, ¿si? por lo mientras ya está haciendo el rebote, va a volver a testear, es probable, va a encontrarse con estas medias móviles, es simplemente drama, el que se arma con este tipo de noticias, uno no debe interesarle nada de eso, debe de ir correlacionado, sí, con el índice, pero si opera uno momentum, esas emisoras van a tener, por ende y por lógica, van a tener su catalizador específico, y ese catalizador específico, es independiente de cualquier noticia, yo siempre he preferido, bueno, recientemente he preferido, especular al corto plazo, ¿por qué? en el corto plazo, no existen noticias de este tipo, ¿si? en el corto plazo, la hipótesis inicial, que uno tiene, su estrategia inicial, que uno, pues, actúa y predica y demás, pues, va a ser la correcta, ¿si? al corto plazo, no va a haber ese tipo de noticias, que van a hacer reaccionar, y van a hacer cambiar, todo ese proceso, todo ese proceso de análisis, que tuvimos, lo van a cambiar, mientras tanto, en el largo plazo, mis respetos para los traders, son los win traders, que son, operan varias semanas, pues la verdad, es de respetar, para los que generan ganancias, porque, las noticias de este tipo, pues, van a golpear, tus rendimientos, más si lo mantiene, uno, un fin de semana, como lo que pasó aquí, ahorita en Grecia, los que mantuvieron, emisoras tan grandes, como lo es Apple, como lo es Microsoft, y demás, pues tuvieron rendimientos negativos, es evidente, ¿si? por ejemplo, aquí, técnicamente, nos decía, que el precio, en Apple, iba a subir, por el soporte, que tiene tan fuerte, en la media móvil, de 100 sesiones, lo vimos, que la respetó, bastante bien, uno creía, que iba a haber, un testeo nuevo, de máximos, sin embargo, en la emisora, no vimos eso, por la volatilidad, que manejó esta noticia, para la gente, que lo mantuvo, el fin de semana, pues tuvo que, salirse, probablemente, sin rendimientos, por la volatilidad, que tenía, entonces, en esos aspectos, hay que jugar, con correlaciones, y hay que, en mi caso, yo prefiero, el corto plazo, ¿si? por este tipo, de cuestiones, entonces, analizando, las demás emisoras, si se dan cuenta, todas tuvieron, un momentum bearish, reaccionaron bearish, a la noticia, y eso, pues trajo oportunidades, de cortos interesantes, decía, la excepción, GIG, que si rompe, fue la única, a la amplia volatilidad, la mayoría de ellas, por eso, recomiendo, yo brokers, que te permitan, operar acciones, de bajo precio, por acción, operando corto, que te presten, las acciones, para ganar a la baja, ya platiqué, en otro video, que brokers, como short trader, como speed trader, como interactive brokers, tienen una amplia gama, de productos, para shortear, de productos, de acciones, para shortear, entonces, eso, atrae, o, atraen, pues, grandes oportunidades, lo mismo, para operar, con CFDs, como es Colmex, otro broker, que puede operar, cualquier tipo de corto, casi, casi, o cualquier tipo de acción, perdón, en corto, ¿sí? Entonces, como conclusión, uno no se debe paniquear, ante estas noticias, tan fuertemente, así, de vender todo, y no entrar a los mercados, y estar líquidos, no, al contrario, se vienen grandes oportunidades, en este tipo de mercados, simplemente hay que saber, cómo operarlas, ¿sí? Tuvimos grandes oportunidades, en la semana, con Momentum Stocks, y operándolas, en intradía, yo siempre he dicho, que no sigo noticias, lo de Grecia, pues, es algo que no me afectaba, entonces, pues, operé, tanto largos, como cortos, en intradía, porque son catalizadores, pues, individuales, que, pese a cualquier noticia global, esa emisora, se va a comportar, de acuerdo a su catalizador, tuvimos las oportunidades, por ejemplo, de largos, en WPC, es, que mientras el mercado, iba bearish, esta acción, se comportó bastante bullish, es un gran ejemplo, por ejemplo, por mencionarlo, ¿sí? Tuvimos grandes, grandes oportunidades, toda la semana, el UVXY, el índice del miedo, apalancado el ETF, igual, tuvo grandes oportunidades, el lunes, si uno sabe, que la noticia es negativa, pues, te vas a ir a operar, este tipo de instrumentos, los tipos de instrumentos, que atraen ese miedo, y que los cataliza, de una manera, bastante bien, y pues, simplemente hacer, grandes ganancias, ¿sí? Son oportunidades, muy fuertes, que encontramos en el mercado, y que debemos notarlo, por eso recomiendo, seguir índices directores, índices sectoriales, tenemos todos los ETFs, de sectores, tenemos todos los, índices de emergentes, y demás, es bueno seguirlos, y en base a eso, operar, ¿sí? Entonces, esto sería todo, por este tutorial, el watch list, lo voy a dejar madurar, muchas acciones, hay que esperar, a que madure el precio, tuvieron grandes bajas, vean estos cortos, se vean estos geniales, 15% de, un rendimiento, un rendimiento negativo, entonces, dejamos abiertas, todas las, en el watch list, toda la lista, a esperar, a que los mercados, el índice, Standard & Poor's, se recupere un poco, y pues, seguir operando, como estábamos, en, operando resistencias, múltiples, de lo contrario, si el mercado, sigue bearish, uno, vamos a seguir operando, cortos, no hay problema, ¿sí? El punto es, detectar oportunidades, por eso prefiero, el intradía, al swing trading, muchas gracias, por ver el video, y nos vemos en otra ocasión, y nos vemos en otra ocasión,